Bueno, llevamos semanas alertando de la situación que se está viviendo a día de hoy en las cárceles por esta situación creada por el estado de alarma, por el COVID-19. Notablemente la situación ya es extrema la que están sufriendo los y las presas vascas y sus familiares con unas consecuencias extremas, por eso creemos que es el momento de exigir tanto al gobierno español y francés que acabe con las medidas de excepción que aplica a los presos y las presas vascas. Con todo ello vemos que con la dinámica de Izán Videa tenemos que volver a salir a la calle, que tenemos que salir a la calle, que hacemos un llamamiento para hacer una marcha a pie que haremos desde el Paseo Sarasate hasta la cárcel de Iruña el próximo 20 de junio, que es hora de que traigamos a los presos y presas vascas a casa, es hora de que nos levantemos, es hora de ser parte del camino y es hora de que acabemos con todo esto. ¡Suscríbete al canal!